Hoy les mostramos la rica y variada gastronomía del municipio Sánchez en Samaná, su comida del mar y el uso del coco en platos dulces y salados. Fabiola Núñez con la información. La gastronomía dominicana es un reflejo de las influencias españolas, tainas y africanas que han incidido en la formación social y cultural del país. Por eso es similar a la de países de habla latina que circundan al mar Caribe, aunque con ligeras variaciones desarrolladas en cada región y distinciones, dando origen a platos únicos y auténticos de Quisqueya. Sánchez, municipio de la provincia de Samaná, no solo es conocido por sus playas, ríos y el emblemático Parque Nacional Los Haitises. El pueblo cuenta con un despliegue de platos tanto dulces como salados que engalanan su propuesta culinaria. La gastronomía sanchera radica en ese sabor exquisito que nosotros le hacemos, con el cual nosotros hacemos o cocemos, preparamos la comida aquí en este municipio. Y es que el moro de guandules con coco acompañado de un suculento pescado frito en salsa de coco se ha convertido en el plato preferido por quienes visitan el municipio. Cecilia Rosa, quien lleva 24 años al frente del restaurante Tropical Coco, explica que el marisco y sobre todo el pescado de Sánchez tiene un sabor peculiar. Pero, ¿qué lo diferencia de otros? El pescado de nosotros es un pescado de masa más agradable, es una masa suave y muy agradable al paladar. Como tú comprenderás, el mar de nosotros está bañado por una serie de afluentes y esos afluentes le cortan un poco la salinidad al agua del mar. Y esa es una de las razones por las cuales nuestro producto marítimo tiene un sabor sin igual. Sin embargo, para los que prefieren un rico postre después del almuerzo o simplemente endulzar el alma, Sánchez ofrece dulces de todas las variedades y sabores, como el pan de batata, de yautía y el panecico. Los dulces, nosotros hacemos dulces mayormente en coco, la especialidad más es en coco. Porque el coco, como ustedes habrán de saber, el coco es un producto autótono de nosotros, de aquí, de este municipio de Sánchez. Y lo hacemos también en diversidad, en una serie de variedades inmensas. Otro de los productos que son característicos de la zona es el yoniqueque, que es una especie de pan de harina, pero horneada y no precisamente frito como se conoce en otros puntos del país. Usted puede venir a disfrutar con toda su familia de la diversidad de platos, tanto dulces como salados, que ofrece el municipio de Sánchez. Porque lo bueno es nuestro. Como que apetece ir a Samana este fin de semana a comer con coco, ¿verdad?